Locación, Velódromo de la Municipalidad de Lanús Estamos con Juancito, hola Juan, ¿cómo va? La tenemos a Vane trabajando, como siempre Haciendo lo que es la entrevista, la nota del cruce de Juancito Para el programa Pro 10 Elite para la pantalla de Garage TV Argentina, la tenemos, hola Clau, ¿cómo va? Clau, hola Clau, trabajando, tenemos una PH acá Seguimos, vamos al otro sector Porque hoy estamos haciendo una nota doble Nota doble, o sea, lo que estamos haciendo son Lo que son, sería la generación de dos Chevrolet Lo que es el antes y la generación de hoy, ¿no es cierto? Acá nos encontramos a Jorge, propietario de la Chevy Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Seguimos por acá, lo tenemos a Maxi, hijo de Jorge Propietario de la Chevy, ¿cómo va Max? Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto, Chevy 74 Por donde la mires, increíble Como dijimos, dos generaciones Lo que es el antes y lo que es el hoy Venimos por acá, como siempre Mirá nuestro amigo Lucas, Lucas, ¿cómo va? Trabajando, siempre gatillando Estas dos notas que están viendo Las van a ver el domingo próximo Por la pantalla De Pro 10 Elite Edgaraz TV, Argentina